¿Qué es el proceso de ir al baño? La Aprender ir al baño tiene muchos sentimientos, motivaciones y es algo muy complicado. Ese proceso de ir al baño puede ser muy traumático entre padre e hijo, entre la relación. Entonces todas las ayudas que uno pueda tener para hacer el proceso más fácil son bienvenidas. ¿Qué es el proceso de ir al baño? La aplicación es un cuento interactivo donde al niño es el encargado de enseñarle a los animales a ir al baño. El cuento es con imaginación como lo que a los niños les gusta y permite que un caballo vaya al baño, un pollo vaya al baño. O sea, las cosas preferidas de los niños van al baño. La aplicación tiene cinco animales básicos y dos que se les regalan después. Son caballo, pollo, perro, gato y león. Y lo que necesitábamos es que fuera algo fácil y que motivara al niño a aprender. Realmente eso empezó como una aplicación, hoy en día ya es un método. O sea, ya la aplicación no solo coge al niño, sino que tiene una sección para padres, en donde en un video de tres minutos les dice, les garantiza que el método funcione. Lanzamos la aplicación, con Mercade, mandamos comunicados de prensa a algunas páginas y algunas páginas de aplicaciones de niños. La aplicación la nominamos de Colombia TIC. Hicieron un listado, ¿quién quiere poner aplicación? La aplicación la pusimos, participamos en un concurso y nos ganamos el concurso de mejor aplicación desarrollada en Colombia en ese año. Después aplicamos un App Circus en Bogotá, también nos lo ganamos. Después participamos en Barcelona en los Mobile Premier Awards, que es como lo más importante del mundo en aplicaciones y en tecnología. Ahí fuimos finalistas, o sea, logramos llegar allá entre 10 aplicaciones. Y ya de resto, cada año ha sido irle metiendo y metiendo la aplicación. Yo les recomiendo aplicaciones a los padres que sean interactivas y que el niño tenga que pensar para utilizarla, no solo ver. Entonces yo les recomendaría la de ir al baño y la de Mario Abecedario, porque son aplicaciones que el niño tiene que pensar, causa efecto, lógica. ¡Gracias!